Con su viuda Tiodi de Jesús Rosa Ferré como invitada especial, el Comité Don Luis A. Ferré de Mayagüez celebró el natalicio del padre fundador del Partido Nuevo Progresista y exgobernador de Puerto Rico. Allí la doctora de Jesús recordó cómo Ferré le encomendó en sus últimos momentos de vida que continuará con la lucha por la estadidad, que a pesar de varios plebiscitos, promesas de campaña y hasta proyectos en el Congreso Federal, sigue siendo un sueño. El movimiento de estadidad está vivo, hay muchas personas trabajando, pero hay alguna cosa que yo diría y es que hay que llevarle más educación al pueblo. Antes de ciertas cosas que se hacen, como ir a hablar con los congresistas, yo hablaría con el pueblo, ¿entiendes? Pero es necesario hablar también con los congresistas, perdónenme con los espejos. A pesar de los múltiples esfuerzos de las administraciones novoprogresistas, para de Jesús no se pueden hacer consultas de estatus en la isla si primero no se toma en cuenta el apoyo federal. Los miembros del grupo que nombró el gobernador que están haciendo unas entradas donde hay que hacerlas, tú sabes que tienes que entrar a donde están las personas que en realidad son los que pueden hacer un plebiscito allá, ¿entiendes? Porque tú no puedes estar hablando aquí de hacer un plebiscito si no entras en los sitios. Y en momentos en que se cuestiona las prioridades del gobierno, cuando en medio de la crisis fiscal construyen la llamada Plaza de los Creyentes en el Capitolio y gastan miles de dólares en bustos para exgobernadores, la senadora Evelyn Vázquez anunció la construcción de una plaza con un busto de Luis Aferré en el litoral de Mayagüez. Se unificaría con la plaza de los artistas de Mayagüez, esto es una actividad que será completamente privada, ¿verdad? Ya tenemos distintas entidades que estarán trabajando con estos esfuerzos, el Colegio de Mayagüez estará aportando los planos en el área de la ingeniería y arquitectura, así que es un esfuerzo en conjunto que no lo podemos mirar como una aportación económica, sino como un gran legado para que tengan un espacio nuestras futuras generaciones nuevas y futuras generaciones para que puedan presentar su talento y las bellas artes. Para Noticias Vole 12, Frankie González y Jeremy Ortiz.